Los espacios de Vitola Cigar han sido diseñados para que cada uno de nuestros visitantes tengan el control del tiempo. La historia para mí con el tabaco es una historia bastante particular y bastante emotiva. Mi bisabuela hacía tabaco, era una de las que trabajaba en el pueblo del Consejo, Estado Aragua. Ver esa historia tan espectacular, tan sabrosa que me contaban, cómo hacían el tabaco, cómo se paraban desde temprano. Además tuve la oportunidad de visitar su casa en el Consejo y ver las prensas, ver la hoja. Las flores marcharon, se va volando, y la flor de por ti muero. Disfruto cada vez que puedo del olor del tabaco porque me recuerda y me remonta realmente a mis ancestros. Aquí en Vitolas me siento muy complacida, un espacio muy íntimo, muy cálido, donde me permite disfrutar de los distintos aromas del habano. Además de que me permite poner en práctica esos sueños, esos sueños que llevo a cabo en cada proyecto y en cada paso firme que doy en la vida. En Vitola Cigar. Te invito a disfrutar de la hermosa experiencia de el habano, la cigar cubana. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!